Las pedroñeras aterriza en la capital española de la gastronomía... ...cocina en directo en la plaza de Zocodober. Vamos a hacer una crema de ajo con un crujiente de manita... ...que la manita es una receta nuestra de marro de toda la vida... ...y luego traemos una variedad del ajo morado... ...que es el ajo negro... ...y en esta vamos a hacer una tapita con unas texturas. Hemos reversionado unas carcamusas... ...que en su elaboración componen ajo morado de Las pedroñeras... ...y hemos hecho un crujiente de guisante... ...introduciendo todo su relleno en el interior... ...y poniendo en la parte de arriba... ...una esferificación de la propia salsa, de las carcamusas... ...con esto vamos a conseguir la textura crujiente... ...la carne en su interior... ...y la esfera líquida caliente a la hora de comerlo". Un ajo morado de Las pedroñeras que sabe a tradición. Cuando pruebo elaboraciones con ajo morado de Las pedroñeras... ...me recuerda a la cocina que hacía mi abuela... ...el ajo tradicional. Aunque con este ingrediente tan castellano manchego... ...también se puede innovar. Yo creo que sí, se puede hacer incluso hasta un postre... ...que suena así un poco estrambótico... ...pues con el ajo se puede hacer un postre... ...además el ajo es algo que le ponemos a casi todas las comidas. Además del sabor influye positivamente en nuestra salud... ...es antidepresivo, antioxidante... ...y disminuye la presión arterial... ...algunos consideran que este es el mejor ajo del mundo... ...que aproveche. ...y desminuye la creación. Así...